Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Nuestra invitada esta semana ha conocido a lo más granado del cine y del teatro para preparar este libro sobre su padre. Además es profesora de lengua y literatura en un instituto. Se llama Sonia Sendra, siendo la autora de Kacen, Bromeando con mi padre, editado por Amarante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La primera pregunta tiene que ver con tu profesión. ¿Hay que tener mucho sentido del humor para trabajar en un instituto y escribir un libro de un padre humorista? Pues bastante. La verdad es que para trabajar en el instituto debes tener bastante sentido del humor. Porque te lo hace tomar todo con mucha filosofía, ¿no? Como profesional de la educación, ¿a qué dificultades te enfrentas todos los días en la batalla con los chavales? La batalla campal, ¿no? Bueno, sí, sobre todo que te hagan cacho, que te quieran escuchar y que les llegue lo que les intentas explicar. Por suerte, pues siempre hay alguien que sí, que sí, que te escucha, ¿no? La verdad es que también depende de la edad, ¿no? Hay una edad pues un poco más difícil, pero luego pues ya bachillerato y bueno, y al principio también, primero de eso y todavía son más buenos, ¿no? Sí, sí. Yo también me dedico a la educación y, por ejemplo, estoy observando este año en tercero de primaria que a los niños les está costando muchísimo entrar en el trabajo del día a día. Es verdad que es un curso un poquito complicado, pero tarda mucho en entrar en la dinámica y que hay que ir con ellos casi al listado. Y luego también tengo una curiosidad porque un amigo mío trabaja en la universidad y dice que tiene que llegar a algunos acuerdos con los universitarios porque están continuamente mirando el móvil. Y entonces divide la clase en dos partes y deja en medio diez minutos de recreo para que se pongan a mirar los móviles y se pongan al día y sigan atentos la clase. ¡Qué fuerte! Sí, sí, está claro. Bueno, yo, mira, en mi instituto la norma es que el móvil se queda en la entrada. No lo tienen en clase, pero bueno, hay alguno que lo esconde por ahí. Bueno, en el libro nos ha llamado la atención que cuentas la unión de tus padres como una fuente de felicidad, entiendo, y cuando además no es lo habitual ni en el mundo del cine ni en el teatro. Y me ha llamado la atención y nos gustaría que nos contase algunas pinceladas de esa parte que también, de alguna manera, cuentas en tu libro. Pues sí, hombre, claro. Yo realmente, este libro es un poco, de hecho, se lo dedico a mi madre, ¿no?, que es la que ha guardado, además, todo el papeleo de todas las noticias y demás. Para que yo pudiera escribir el libro, parecía que me lo estuviera guardando para mí, ¿no? Pero sí, se lo dedico a ella y, bueno, y a él, por supuesto, porque, bueno, además ella siempre estuvo como un poco en la sombra, ¿no?, de él, porque también actuaba y demás. Así que, sí, ellos se conocieron muy jovencitos. Cuando empezaron en el teatro, ella estaba como modelo de revista y de revista musical, claro. Y entonces él entró en su compañía, la compañía donde estaba ella, ¿no?, del Aso de la Vega. Y allí se conocieron, bueno, de entrada la conoció entre bambalinas, ¿no?, el día que le hicieron la audiencia o que conoció al empresario y se quedó prendado de ella, ¿no? Le dijo, oye, cuando seas rico te casarás conmigo. Y ella le dijo, bueno, cuando seas rico, ven, ¿no?, ven a buscarme. Y, bueno, resultó que luego, sí, claro, se conocieron más y ahí surgió, pues, su historia de amor, ¿no?, que, bueno, que continuó. Tuvieron cinco hijos y siempre juntos, ¿no?, al final. Cuenta, por ejemplo, que se casaron en la iglesia de la Merced y que tu padre dibujó una invitación de boda un poco peculiar. ¿Nos la puedes contar un poquito? Sí. Bueno, era un dibujo que le hizo él como una caricatura de ellos dos en la que la novia, pues, estaba con las manos en alto, cogiéndose las manos en alto que un señal de victoria, ¿no?, como si hubiera conseguido por fin casarse con él, ¿no? Era como un poco, hoy en día quizá no tendría tanta gracia, ¿no?, pero en aquella época, pues, era como casar al hombre, ¿no? Yo tengo una anécdota particular con respecto a mi boda. ¿Qué? Bueno, pues, nosotros nos casamos por la iglesia porque somos más o menos practicantes y en la foto de la entrada al hotel donde se celebró el convite, se hicieron una serie de fotos y el fotógrafo, la verdad, que tuvo la habilidad de coger algunos gestos de mi padre y solo viendo los fotogramas, las tres fotos, una detrás de otra, pues, entendía perfectamente que mi padre estaba levantando los brazos y diciéndome, por fin, por fin, este se va de mi casa. Y cada vez que vemos esa foto, pues, nos acordamos de la escena y que también fue, pues, tuvo cierta gracia mi padre al plantearlo de esa manera. Mira, luego, centrándonos un poquito en el cine, ¿cómo se queda una hija cuando descubre que su padre aparecía en una película que estaba nominada a los Oscars? Bueno, la verdad es que me quedé pasmada, ¿eh? Porque, claro, piensa que, claro, yo soy de 73, ¿no?, y la película de Plácido, de Berlanga, fue a los Oscars en el año 61. Entonces, bueno, yo sí que sabía que había hecho películas y demás, pero el hecho de que una de ellas fuera los Oscars, la verdad es que no tenía ni idea. Sí, sí. Y sí, me quedé muy asombrada. Y cuando tú lo veías, la primera vez que en televisión lo identificaste, dijiste que hace papá en la tele o de alguna forma, no sé si tiene algún recuerdo con respecto a eso. Es que yo creo que como estaba ya, formaba parte de mi vida, no recuerdo ese momento, porque, bueno, de entrada, claro, yo lo veía mucho en directo. Sí, sí. En la época en que yo lo veía, pues era sobre todo en directo. Él hubo una época que estuvo como muy ausente de los medios de, bueno, de la televisión. Sí, sí. Y así en los años, no sé, desde finales de los 70 hasta finales de los 80, casi una década. Y entonces, claro, yo no lo veía en la tele, realmente. Cuando lo vi por primera vez ya estaba tan acostumbrada que, bueno, que la casen y que, pues que no recuerdo una sorpresa así. Sí creíamos películas, ¿no? Sí, sí. Porque cada año, pues, lo típico que hacían la... A las tres o Vuelves a Malentín, ¿no? Las típicas que siempre salen, ¿no? O Plácido. Pero sí, sí, así como en la actuación en directo en televisión, no lo vi, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo vi de mayoría. Sí, sí. Bueno, la película Plácido de Berlanga para mí es una de las mejores. A mí la que más me gusta es Bienvenido Mr. Marshall, pero esta está bastante bien. Y además me llamó la atención porque no tuvo una buena acogida en cartelera, o demasiado buena, pero es que la verdad que leyendo tu libro se ve que había una competencia brutal y que en esa época Hollywood tenía muchísimo tirón. Y también llama la atención que la película, por lo visto, le gustó a Billy Wilder, a Frank Capra y a Fred Cineman, que son tres pedazos de directores. O sea, que si esos tres señores valoraban la película, la valoraban tan positivamente, yo creo que debe ser tenida en cuenta. ¿Y a ti qué te parece la película de Plácido así en líneas generales? ¿Cuáles son las claves o cómo la valorarían? No, me parece que es una maravilla. Yo diría que la mejor película de cine español. Es que claro, la verdad es que debieron de alucinar, porque con tan pocos medios que en aquel entonces, bueno, sí, un poco como el neorealismo italiano, con tan poco dinero, que pudieron hacer esas películas, se ve que se quedaron pasmados con la escena de la cabalgata que se cruzaba con el entierro, de los planos secuencias. Hay un plano secuencia que creo que es el más largo de la historia de nuestros cines. Bueno, cuando entran en la casa del muerto, ¿no? Sí, sí. Sí, dime, dime. No, no, que me acuerdo perfectamente de esa escena, sí, sí. Sí, sí, sí. Y claro, bueno, la verdad es que es una pasada. Y no solo eso, evidentemente, que la parte técnica sí, pero luego el guión de Azcona brutal, ¿no? Es la crítica a esa sociedad, ¿no? Esa hipocresía de nuestra sociedad en aquella época, que por eso, en cierta forma, no gustó. Parece ser que en Manresa, que es donde se rodó la película, se vieron tan reflejados en ella que no les gustó. De hecho, hubo muy poca gente que fue al cine a verla y era sorprendente porque es que salía muchísima gente del pueblo, en la película. Yo la verdad que la parte esa de la hipocresía de parte de la sociedad de esa época, la verdad que la entiendo, pero también es verdad que también había otras personas que eran practicantes de manera en serio. Por ejemplo, en el colegio de mi madre iban todas las semanas a ayudar a gente necesitada y el compromiso era brutal porque las hijas de la caridad pues tenían esa parte. Entonces, a las niñas que estaban en el colegio pues las llevaban para que conociesen otros ambientes distintos a los que ya estaban, que estaban en un colegio pues normalito, como de clase media, clase obrera mezclada un poquillo. Y a mí, desde luego, me parece valiente. También es verdad que, por lo que he leído, pues Berlanga tenía, era como el espíritu libre que se le dejaba hacer lo que quisiera dentro de algunos límites. Y entonces, aunque tuvo algunos cortes de censura, pero es verdad que podía hacer casi la película que quisiera con cierta astucia porque la verdad que estando con Ascona, que además que es uno de los mejores guionistas de todos los tiempos, por lo menos español, porque es que además que ha estado en todas las épocas y las películas que ha hecho este hombre o las que ha guionizado como Plácido, El Bosque Animado, El Pisito o, por ejemplo, La Celestina, para tenerlo en cuenta. ¿Tú llegaste a conocer a Rafael Ascona? Sí, y a Berlanga. ¿Y cómo fue la relación con ellos dos? Pues muy buena, la verdad, porque además, bueno, hay gente que se me sorprendió cuando dice que había entrevistado a Ascona. Bueno, primero les hice una entrevista telefónica y me contestaron por e-mail, creo, o por teléfono. Y bueno, súper amables los dos, muy bien, y Ascona también, pero mucha gente sorprendida y digo, es que Ascona no... Es raro que coice entrevistas. Y digo, pues mira, he sido una afortunada, ¿no? Claro, ser la hija de Kazen, pues tiene su... Y entonces, bueno, pues eso, que se me respondieron súper bien. Ah, y bueno, y luego los conocí personalmente porque un chico, bueno, un director de Manresa hizo una película, un cortometraje que se llamaba La ciudad de Plácido y estaba, pues, un poco... explicaba el rodaje de Plácido en motocarro, que todavía existe, lo tienen por ahí expuesto. Y entonces me pidió que si quería colaborar con él, Joan Solé, y le dije que sí, así que nos fuimos a Madrid y entonces lo conocí personalmente a Ascona. Y a Berlanga lo conocí en Manresa porque le dieron un premio también allí en... Creo que era el Plácido, un premio de Plácido de Plata o algo así, se llamaba el Plácido, el... Ah, ya no me acuerdo. Bueno, un premio que le dieron allí a Berlanga y entonces lo conocí también ahí. Berlanga es que tenía fama de ser muy simpático, de hecho, en alguna ocasión impartió clases en algún lugar y es que se llenaban las clases solo de verlo a él porque era bastante ingenioso. A mí, de hecho, Berlanga, antes de conocerlo, casi antes de ver sus películas, a lo mejor habría visto alguna de pequeño seguramente, pero antes de ver sus películas un poquito más en serio, lo escuchaba en Radio Nacional en un programa que hacía con Beatriz Péquer y yo no me perdía el cuartito de hora, 20 minutos que estaba charlando con ella porque contaba muchísimas anécdotas de muchos actores, con mucho ingenio, y eso que he leído en alguna ocasión en alguna entrevista que era un poquito inseguro, pero vamos, en la entrevista tú lo ves y dices, este hombre, todo lo que dice, con su parte de Guase, su parte seria, lo hace con un dominio de sí mismo y de la situación, no sé, a base, me imagino que sería por su experiencia. Sí, sí, un genio total. ¿Y Rafael Ascona, cómo era en la distancia corta? Bueno, pues bien, claro, yo lo conocí muy poquito porque, bueno, hicimos la entrevista y estuvimos hablando un rato sobre Plácido, básicamente, y, bueno, somos una persona muy entrañable, muy serio y muy culto, ¿no? Sí, sí. Sí, que también impone, ¿no? Bueno, así, mientras tú, mientras estabas tú comentando lo de Rafael Ascona, es que la verdad que si nos ponemos a pensar los guionistas españoles que ha habido son muy buenos. Yo estoy, por ejemplo, pensando en José Luis Garce, Horacio Valcárcel, Rafael Ascona, o, por ejemplo, Rafael Gil en su faceta de guionista también era muy bueno. O sea, que el nivel que teníamos es bastante alto. De hecho, algunos guionistas estuvieron en Hollywood y muchos de ellos trabajaron en la Codorniz. Por el tipo de humor blanco, inteligente y así de gran agudeza, ¿tú crees que tu padre hubiese encajado bien en la Codorniz? Que no sé si llegó a participar en la revista en la que participaba, por ejemplo, Miura y Jardín Poncela. Pues yo creo que sí. Sí, porque además él era muy seguidor de Miura, de Poncela, tenía todas sus comedias, le encantaba. Sobre todo Jardín Poncela. Y sí que hubiera encajado, sí. Yo creo que no llegó a colaborar en la Codorniz. Colaboró en el jueves y en alguna otra revista o periódico, creo que en el Sport también, cuando el Mundial y cosas así. En el jueves sí que colaboró bastante también. Hay una frase muy bonita que a mí me ha llamado la atención porque habla de la humildad, que me parece maravilloso. Una persona tan famosa como tu padre, Kasem, y lo dijo Elvira Quintillá en el rodaje precisamente de Plácido, un rodaje cargado de anécdotas. Por ejemplo, esa es la que tenían que aparcar la furgoneta que tú dices en una cruz muy pequeñita que no era más que unos 10 o 12 centímetros y la verdad que costaría mucho cuadrar esa escena. Y en el rodaje le dijo por lo visto que si veía algo que no daba bien en el cine que se lo advirtiera porque él no era actor. Que sí, que fuerte. Claro, eso no lo hace nadie, ¿no? Eso que me dijo Elvira. Sí, claro, él era su primera película y él estaba acostumbrado solo al teatro, él no estaba acostumbrado a las cámaras y tenía un poco ese miedo escénico pero a las cámaras, ¿no? Y él así como en su ámbito, en el teatro, en el escenario, pues era el mejor, era un genio porque lo llenaba y estaba súper acostumbrado, pues el cine presentó esa inseguridad a principio, ¿no? Luego ya se fue acostumbrando y fue cogiendo tablas también, ¿no? Pero sí, sí, él estaba muy inseguro en aquella época, ¿no? Que no cuadra mucho con la imagen de su genialidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, llama la atención también el valor que él le daba a su trabajo porque como por lo visto en la escena de la furgoneta había tanta gente, había tantos actores y a Berlanga no le cuadraba la escena de ninguna manera, por lo visto algunos se empezaron a enfadar y decir vaya trabajo, vaya rollazo, repetí esto tantas veces, él dijo que había gente en la mina, en el camión o en la calle trabajando, haciendo una vida más dura que la que hacían los actores y que él no se podía quejar de eso y que se callarsen ya. Sí, sí, un poquito pasó eso, ¿no? Que como hacía tanto frío y pues claro, se repetían las tomas y tal, pues alguien dijo, ¿no? Con este director solo se puede trabajar por hambre, ¿no? O alguna cosa así. Sí, sí, sí. Y él dijo, hombre, no digas eso, que hay muchos trabajos mucho peores que este. Pero bueno, sí, sí, es cierto. Y además, en una de las entrevistas, concretamente en el Noticiero Universal, le preguntan sobre si le gusta verse las películas o si va a ver alguna película suya, dice sí siempre y a veces hasta me río y todo, pero cuando me veo mal es horrible. Paso unos ratos malísimos. Sí, es cierto. Yo creo que eso le pasa a todos los actores, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, es que la verdad es que resulta llamativo eso porque, pero en realidad nos pasa a todos, porque todos empezamos, ¿y si hubiese dicho esto? ¿Y si cuando me encontré un amigo le hubiese contestado a los otros? Y te pone a pensar qué es lo que tú le hubieses dicho. A lo mejor le quería argumentar, pero muchas veces, yo algunas veces por lo menos lo pienso, dice, prefiero perder un debate a perder un amigo, porque algunas veces no ganan nada por decir nada porque cada uno se va a quedar en su posición y por añadir un comentario que pueda molestar a lo mejor, pues se estropea la cena o el día. Sí, 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 totalmente. Y bueno, yo otra cosa que veo que entiendo que era una persona que tenía mucha rapidez para improvisar o para contestar de manera acertada muy rápidamente, porque también se ve en otra entrevista que está en el diario Pueblo, que creo que dirigía o dirigió durante un tiempo Rafael García Serrano, y alguien, uno de los periodistas, le hizo una entrevista muy rápida y yo la verdad ahora mismo no la encontraba, pero me lo pasé muy bien porque es que le vi que esa entrevista es improvisada, pero con mucha agudeza y me llamó muchísimo la atención. ¿Cuando estaba con vosotros también tenía esa rapidez o los chistes los guardaba para el teatro? Sí, los chistes, los guardaba para las periodistas. No, bueno, cuando estaba con nosotros sí que también y nos contaba chistes y a ver cómo reaccionábamos también. O a veces, bueno, yo siempre lo recuerdo viendo la tele, la rapidez mental de a lo mejor contestar a un diálogo en una película y partirnos de risa, cambiar los diálogos, que eso era muy de Javier Poncela también. Sí, sí. Parece ser que era como una práctica habitual eso de cambiar los diálogos de las películas, ¿no? Sí, sí. Y eso era totalmente improvisado, estaba muy divertido, la verdad. Para mi gusto, una de las mejores películas en torno de comedia es la de José María Farqué, Atraco a las tres, donde se topó con dos grandes que en esa época todavía no eran tan famosos como López Vázquez y Alfredo Landa. ¿Tú los has podido conocer, alguno de ellos? ¿Ha hablado con ellos en algún momento? Sí, bueno, con López Vázquez hablé, sí. Bueno, López Vázquez era famoso ya, bastante famoso. Sí, 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 en Atraco a las tres, sí, había hecho muchos fines. El que era su primera película era Alfredo Landa. Alfredo Landa. Sí, 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 bueno, aparte coincidieron muy pocos, yo creo que no volvieron a coincidir nunca más. Ah, qué curioso. Porque yo creo que tenían como un personaje parecido, ¿no? Les daban siempre ese papel, ¿no? Del hombre de la calle, del hombre plácido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, y López Vázquez era como mucho de explotar de buenas primeras, que tú lo veías hablando normal o gestuculando, de buenas primeras saltaba y empezaba a hablar. Y para mi gusto es inimitable esa forma de hacerlo y de actuar y que parezca natural de una persona muy nerviosa, sobre todo, por ejemplo, si nos acordamos de La Gran Familia haciendo de Padrino, que era uno de sus típicos personajes. Ahí ese hombre tiene una chispa especial que no sé cómo, que la sacaba de buenas a primeras y te sorprendía muchísimo. López Vázquez. Sí, sí, sí. Dices, sí, 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 muy divertido, muy divertido. Sí, sí, tanto. Muy gracioso, además. Sí, sí, sí. También aquí podemos aprovechar para hablar un poco de los robaplanos, porque, por ejemplo, Steve McQueen le robó muchos planos a muchos actores porque tenía una forma de actuar muy peculiar y era un tío muy listo. Por lo visto decían que era mala persona, hasta que cuando le detectaron un cáncer, por lo visto, tuvo ahí una conversión religiosa, una conversión de vida y se dio cuenta. Pero, claro, eso fue el último año de su vida. Entonces, claro, era muy egoísta en ese aspecto y le quitaba muchos planos, por ejemplo, a Jules Brinen, en Los Siete Magníficos. Pero aquí cuentas algo también que le pasó a tu padre porque, por lo visto, López Vázquez, al ser amigo de Forqué, se llevaba todos los planos y tu padre se quedó un poco decepcionado en algún momento. Ah, sí, sí, eso sí que le pasó. Bueno, ya en Plácido le había pasado que Berlanga, se ve que, bueno, con toda la anécdota de Elvira también, que Berlanga hubo un momento que ya un poco harto le dijo, José Luis, siempre estás en medio. Pero, claro, él era ya, pues, era veterano y sabía dónde ponerse para que la cámara, ¿no?, porque veía, tenía muy claro dónde estaba la cámara. Entonces, hacía eso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego pasó en Atracadas 3, sí que pasó que, claro, había un guión y de ese guión, pues, quitaron muchas escenas de mi padre y la verdad es que tenía un papel de uno de los protagonistas, ¿no? Era una película coral, todos más o menos tenían el mismo papel. Sí, sí. El de José Luis López Vázquez y el de mi padre, pues, era un poco más importante el papel y al sacarle las escenas de a mi padre, pues, quedó como él el protagonista, ¿no? Y entonces, pues, a mi padre eso no le gustó nada. Pero, bueno, claro, cosas del director también. Bueno, y hay cosas bastante curiosas porque aparece María Mayer, aparece en el reparto, pero, por lo visto, se eliminó una de su escena y prácticamente no aparece en la película. No, no aparece. No, claro, es la que le vendía las pistolas al personaje de mi padre, sí, sí. Bueno, la verdad es que cuando uno tiene preparado un teatro o lo prepara con los niños o cree que es la mejor escena y a lo mejor te la quitan o no te da tiempo a hacerla en clase porque ves que se te está comiendo el tiempo que los niños están revueltos, la verdad es que da coraje, pero es que encima una actriz que no tendría a lo mejor mucha presencia tiene una situación que favorecía su lucimiento y que te la quiten, pues, la verdad que tiene que ser un poco chirriante. La verdad es que, bueno, de hecho, hubo una otra película de mi padre en Furia Española, pero eso fue por culpa de la censura, ¿no?, por el director. Sí, sí, ¿qué pasó? Porque hubo un personaje que tampoco salía en la película porque la censura quitó todos sus planos, es que estas cosas van así. Claro, el cine, es como decía Agustín González, que el cine al final es un poco la negación del actor porque, claro, en el teatro sí que el actor como que tiene pleno dominio de su trabajo, pero en el cine no, se le escapa ya, no puede hacer nada, ¿no? Si el director decide cortar aquí y allí en pro o no de la película, pues, ¿qué va a hacer el actor? Aguantarse. Y de la película Busco Tonto para fin de semana, ¿nos puedes contar alguna anécdota relacionada con el doblaje? ¿Qué le pasó? Que salía Isabel Garcés, ¿no? Sí, sí. Que tenía esa vocecita tan peculiar y, bueno, hubo un momento del doblaje que, claro, ya no estaban los actores, estarían en Barcelona y los actores de Madrid, pues, no estaban, ¿no? Y ya habían doblado ellos. Y entonces, cuando estaba, le tocaba a mi padre doblar una de las últimas escenas, veía que la Isabel Garcés movía la boca y no decía nada. Dice, pero, oye, que aquí dice algo Isabel Garcés, no se la oye. Ah, es igual, es igual, decía Quino. Y decía, ¿cómo que es igual? Tienes que, tenemos que ponerla. Y entonces, otro actor, Santi Sanz, dijo, ah, bueno, y Quino dijo, que la va a Santi Sanz, ¿no? Que era otro actor que la imitaba muy bien. Y entonces, el actor imitó la voz de la Garcés. Sí, sí. Luego, yo veo aquí que, porque tenía un gran sentido del humor y, de hecho, los chistes relacionados con el mundo del fútbol, la verdad que todavía están vigentes, bajo mi punto de vista, cambiando un poquito los nombres. Por ejemplo, hay uno que dice, ¿has visto ya los nuevos billetes de mil pesetas? Dice, qué va, los tiene todo Maradona. Modificación geográfica. Las provincias catalanas, yo me imagino que él lo diría así, Maradona, Tarragona, Lerida y Gerona. Pero bueno, no sé, yo por lo menos me lo imagino así. Luego dice, los Rolling Stones no actuarán en Sarriá, por miedo a que estropee la hierba. Dice, ¿por miedo a que estropee la hierba? Dice, no, por miedo a que se la fume. Y la última que está, yo creo que nos va a hacer reír a todos. Y España fue eliminada en los cuartos de final. Y ahora a esperar a 1986. ¿Para ganar el Mundial? No, para entrar en el mercado común. Qué bueno. Sí, sí, sí. Sí, esos eran los títulos que explicabas en el, ¿cómo se llama? En el Sport. Sí, sí. En el periódico de deportes, ¿no? Y luego, con respecto a los imitadores, por ejemplo, yo creo que el parecido entre Rigoli y tu padre era bastante similar en alguna cosa. No sé, por lo menos tengo la impresión de que alguna cosa se ha copiado. Y luego, por ejemplo, Marte y Trece, de alguna manera, a mí me recuerda un poco las cosas de Marte y Trece, algunos de los chistes de tu padre. Pero te digo la verdad, Marte y Trece empezó muy bien y a los dos años ya estaban totalmente quemados con la forma que tenían de hacerlo. Sí, no sé. Bueno, sí, yo pienso que, bueno, pasó que él, como era el pionero, dijéramos, pues muchos cómicos lo tomaron como modelo. Entonces, claro, era el primero en hacer imitaciones, el primero en contar los chistes rápidos. Bueno, yo recuerdo que en el 1, 2, 3, pues mi padre tuvo un contencioso con el director del programa porque es que al final, o sea, aparecía Vicote Arroce que contaba los mismos chistes telefónicos, pero los mismos, pues en el mismo orden que las cintas de cassette que él grababa. Y entonces, claro, era como un poco irritante, ¿no? Sí, sí. Claro, entonces empezaron a poner, por ejemplo, unas cartelitas, ¿no? Cuando salían los cómicos o al principio del programa, diciendo el programa o el director del programa no se responsabiliza de lo que digan los cómicos. Sí, sí. Bueno, pero ya, claro, no se responsabiliza, pero te está sacando ahí alguien que está copiando todos mis chistes, ¿no? Claro, los chistes, ¿qué son los chistes al final? Escucha de uno a otro. La gente se cree que los chistes son cosas que se inventan en la calle y, bueno, pues sí, algunos puede ser, pero otros no. O sea, se lo inventa la gente bien pensante, ¿no? Sí, sí. Los humoristas. Y, claro, luego le molestaba mucho, pues eso, ¿no? Que le fueran a ver a sus actuaciones y luego contaran sus chistes, pues eso le ponía de los nervios. Y es verdad que hubo, pues una serie de cómicos, pues que aparecieron ahí en televisión, pues un poco desprestigiando porque, ¿no? Y, de hecho, hubo un caso de un programa que hizo en Tita con el humor, creo que era, que él hizo unas imitaciones de unos, pues de Dalí, de no me acuerdo quién más, y al día siguiente volvieron, volvió a salir en el mismo programa otro, bueno, en el mismo programa, en Televisión Española, en otro programa, otros humoristas haciendo las mismas imitaciones, pero las mismas clavadas que dices, ¡Ostras! Claro, un poco desafortunado, ¿no? Y, bueno, pues eso es un poco lo que le pasó a él a finales de los 70 o así, ¿no? Que empezaron a salir muchos cómicos, pues un poco en su línea, ¿no? Y, claro, algunos se pasaban un poco de esa línea, porque una cosa es dejarte influenciar, ¿no? Y otra cosa es coger los chistes uno por uno y contarlos, ¿no? La verdad es que no dice mucho de Bigot Arrozet, que pensábamos que a lo mejor era original, y podías ser una persona simpática en un determinado momento y ahora encontrarte con eso, pues la verdad que es una cosa curiosa que demuestra que tampoco tenía tanto talento. Tenía talento para imitar, pero no talento para crear chistes, que no es fácil y que para... Yo he creado algún chiste, pues sí, claro, todos hemos creado algún chiste, pero de manera continua preparar uno detrás de otro y hilarlo y que tengan ciertas gracias, eso no es tan fácil, eso requiere mucho tiempo. Claro, sí, mucho ensayo, pero mucho. Sí, mucho pensar. Claro, yo tengo mi casa, bueno, la casa de mi madre llena de papeles, pero increíble, guiones, textos originales, todos sus chistes, sketch, gags. Claro, él era escritor también, hizo guiones también de películas, es otra faceta que me sorprendió mucho, porque no conocía esa faceta de guionista. Hizo algunos guiones de películas que se hicieron y otras que no, pero bueno. Y si tuvieses que recomendar un par de películas y contarnos algún chiste, con qué chiste empieza y con qué dos o tres películas te gustan más de él. A ver, películas, bueno, para mí Amanece que no es poco, es también Otra Hora de Maestra. Es genial, es fantástica. Ese surrealismo, ¿no?, de cuerda, me encantó. Bueno, Furia Española, Furia Española es otro peliculón, es perpento puro, ¿no? Sí, sí. Paso Doble está un poco en esa línea también, es perpéntica, no sé si te acuerdas, es esa que ocupa en un museo, ¿no? No me acuerdo, no me acuerdo. Unos escuotes, pues sí, de García Sánchez. También es el guión, es de Ascona también. Sí, sí. También, y es un poco el que lo recuperó, ¿no? García Sánchez en esa película de Paso Doble en los ochenta. Sí. Lo recuperó como un poco para el cine, ¿no? Bueno, claro, evidentemente, Plácido, Plácido es la mejor. Atraco a las tres también tiene mucho, bueno. Y luego tenía una con Jimenez Rico, que el hueso, que también está un poco olvidada, pero también tenía ese sarcasmo y ese humor negro, ¿no? De Plácido, quizá no tan genial, pero también. Y hay una película que hizo el guión García, que se llama El cronicón, que también estuvo censurada por todas partes. Sí, El cronicón, a finales de los sesenta, participó en el guión. Era muy jovencito, claro. Sí, sí. Bueno, pues... Ah, y algún chiste. Sí, eso, eso es lo que... A ver, un chiste. A mí me gustan mucho los telefónicos. Pues venga, uno telefónico. Uno que siempre me ha dicho, que hizo siempre mucha gracia, es el que decía Rindri. ¿Es la comandante de Marina? Sí, aquí es. Quisiera alistarme en la Marina. Ya sabe usted nadar. ¿Qué pasa? Es que no hay barcos. Sí, pues bueno, bueno. Es bueno. O estos de, bueno, los típicos de está con chista, está con tarzán. Pues así también me hacían mucha gracia, ¿no? O sea, que todo eso, que todos hemos ido aprendiendo en la recopilación estas de chistes que aparecen en los librillos esos para niños, pues seguramente una parte serían de tu padre. Claro, muchos juegos de palabras, seguro. Sí, sí. Sí, ¿no? Esta, ¿cómo era la de...? Bueno, yo qué sé cuál era este. Hay otro que me gustaba mucho. Dice, ¿la señora gustaba? Ah, hijo, gustaba, gustaba, pero ya no gustó tanto. Sí, sí. Son tonterías. Son tonterías, pero están muy graciosos, ¿no? O los de camareros, ¿no? Que decía el de, por favor, una cerveza negra. De camarero, pongo una cerveza... Manolo, pon una caña y apaga la luz. Ese es bueno, ese me ha gustado más. Ese me ha gustado. A mí en mi casa es que nos gustan mucho los juegos de palabras y yo creo que estos chistes vamos a ir repasándolos con mi hijo porque le encantan los juegos de palabras y para eso yo creo que hay que tener mucho ingenio y quien lo hace de manera habitual y consigue sacar la sonrisa a todo el mundo pues tiene su mérito. Pues agradecemos la presencia en nuestro micrófono a Sonia Sendra Crespo, autora del libro, Casen, bromeando con mi padre, de la editorial Amarante. Muchísimas gracias, Sonia. A vosotros, muchísimas gracias. Si te gustó esta entrevista o este podcast quizá pueda recomendárselo a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.